Intenta robar esto, parece Mierda que les parece Malas noticias, tenemos 3 muertos Lo bueno es que tenemos ultimate En 15 Bien, 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 bien Se cayó el universo Voltea me dice Linda, parce Me antojen, me antojen, parce Que está siendo una noche muy solitaria Quiero reti, quiero reti Se la quedó el Hylos Ay, parce Inmortalidad Sí, la tengo preparado cuando venga A congelar, me compro inmortalidad Que buena, parce Buena de la milla Intercambio de la Lunex por el Una de nosotros No ha salido tanto de eso Tenedulidad Crazy game, parce Cagaron, cagaron ¡Dale los dos! Muy bien, parce ¿En qué a mí? Ah, no, ya están todos muertos ¡DG por top! ¡DG por top, muchachos! ¡Qué buena, parce, por perseguirme a mí! ¿Pillaron el Apulapu y el Alpha 100 de Focus a mí? ¡Parse! No les digo ¡DG, parce! ¡Que me sigan buscando, parce! ¡Que me sigan buscando! ¿Cómo era ese comando? ¡Ja, ja, ja! ¡Biena, parce, buena! ¡Mir! Vean, se los muestro un poquitito de escote, parce Bueno, se mueve más una piedra Una piedra en una cascada que yo, ¿sí o no? Pero... Me esfuerzo, parce, me esfuerzo ¡Ah, parce, mamadísimos! Mamadísimos, parce, qué buena ¡Parse, este, este parcerito de Atlas es flamercito, muchachos! Es flamercito, muchachos ¡Parse, mi equipo se mamó, jugó bien! Fue bastante bien Fue bastante bien Mi equipo Me fuera ulti, ahí para sentir esos... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ulti! ¡A mí se le ha dicho que es un buen amigo! ¡Lo quiero, parce! No me lo había hecho Pero a mí re, muchísimas gracias, parce Igualmente me reí Fulminé con ese escote... ¡No, parce, no, no, no! ¡Ah, chicas! ¡Esta camisa me queda como toda holgada! Pero me gusta como me queda ¿Me entienden? Es como... Medio sexy Pero que tampoco muestro mucho como que... Como la hipocita No sé si lo pillan, parce O sea, es como... O sea, si yo me cruzo de brazos, parce, así O así O así ¿Me entienden? Es como... Como que sí, pero que no ¿Me entienden? Bacana, me gusta esta camisa Muchachos, bueno Ha llegado un momento triste de la noche Donde nos vamos a separar Por un periodo de tiempo Pero no se preocupen Que mañana vamos a estar casteando ¿Vale? Si mañana nos desocupamos rápido Hacemos esto también en la noche ¿Listo? Por ahí les voy contando Por ahí les voy contando, muchachos ¿Vale? Gracias por los regalitos, muchachos Gracias a todos por los regalitos que me mandan en el juego TQM, parce TQM, TQM Gracias, Rui Gracias, Rui Gracias, parce Muchas gracias, TQM Gracias por las 10 estrellas Justo les estaba diciendo eso Muchísimas gracias por el bonito apoyo Verdad que lo valoró un montón Lo valoró un montón, de verdad Junior Sampi Buenas noches, parce Un aquí con trabajos finales Hay que tener fe que termine hoy Ánimo, parce Ánimo Que lo vas a terminar Se nos va a mandar foto No ando GG, Carlita Parece traerse un petrificar en el pecho Porque algo se puso duro Un buen poema ese, parece Otro voto más Venga, quítamelo usted, mi reina No mentiras Chachos Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Y mejor no vamos a medir Sí o no Vamos a calmar las aguas Los quiero mucho Recuerden del buen amor Cuando le hacían odio Todas las cosas pasan por alguna razón Mi nombre es Daniel Travieso Picos y abrazos para todos ustedes Muchachos Espero que tengan un muy bonito domingo El día de mañana Y nos vemos en el castellito Acuérdense que es a partir de las 3 de la tarde Ya vamos a estar ahí Esperemos que el internet no falle Que esté todo en orden Listo Y gracias Remy por las 10 estrellitas Buenas noches Besito Que descanses Tecume Tecume Carlita hermosa Besito Te quiero mucho Dani Llegué super mega tarde Sí, rey Ya nos vamos Susquitar Tecume Mi rey Y descansa También rico No chavos Yo sé que Nos duele Marle corazón Pero es necesario Es necesario Que nos extrañemos Para que funcione ¿Me entiendes? Si no ¿Cómo va a durar esto? Entonces nos extrañamos Y ya cuando nos reencontremos Va a ser más rico ¿Me entiendes? Se me para Veracu Nos vemos corazón Tecume Tecume galletita linda Gracias por estar Nos acompañando Se me para El pulmón Ah bueno Si se me para El pulmón ¿De qué pulmón Esta No mentiras Parce Descansa Ni tecuma Ni tecuma Ni tecuma Ni tecuma Los quiero mucho Los voy a intentar Ajustear A la noche Se vuelve algo Puerca Muchachos Y Y es necesario Dejarlos En un Lugar Algo más sano ¿Vale? Porque en este Las y los corrompo Parso Ustedes han sido Unos niños Y unas niñas buenas Así que Maluca Ahí está Salveme a Nefty Sirris ¿Vale? Te cuídeme Los quiero mucho Pertenecen bien Ahí yo Tenedecen bien Tenedecen bien Tenedecen bien Gracias por ver el video.